El Ministerio de Salud autorizó a todos los departamentos del país a que inicie el proceso de vacunación contra el COVID-19 en los jóvenes. En Arauca, los jóvenes estarían dando ejemplo a la hora de aplicarse el biológico. Sí, sí, gracias a Dios ya el ministro nos reaperturó a partir del 21 de agosto la población de 15 a 17 años, es decir, jóvenes de nuestro municipio, por el tema logístico de vacunas. Comenzamos desde el día de ayer a hacer la respectiva vacunación de esta población. Los jóvenes están acudiendo en masa. De aquí resaltar ese compromiso que tienen sus padres con sus hijos, lo cual demuestra que sí podemos. O sea, nosotros debemos inculcar a nuestros hijos la vacuna, debemos inculcar a nuestros familiares. En este momento los puntos de vacunación encontramos con mucha población juvenil que encuentra y que quiere vacunarse en nuestro municipio. El secretario de Salud Municipal de Arauca, César de la Hoz, informó que en todos los puntos de vacunación se están aplicando la primera dosis para los jóvenes. Sí, claro, todos los puntos, las IPS vacunadoras tienen dosis para vacunar a los jóvenes de esta edad. ¿Y si hay suficiente vacuna para poder alcanzar con las dos dosis o se está aplicando la primera dosis? No, se está aplicando la monodosis. En este momento la reapertura fue para la dosis, la primera dosis, estamos con la primera dosis y estamos a la espera de que el ministerio nos envíe más vacunas para seguir con el esquema de primera dosis y posteriormente la segunda dosis. El funcionario manifestó que las diferentes IPS del municipio de Arauca trabajan duramente con el fin de poder cumplir con metas de vacunación contra el coronavirus. Sí, a pesar de todo se ha hecho un esfuerzo muy grande a través de las IPS vacunadoras, ellos duplican esfuerzos para poder que sea accesible la vacuna a la población. Y en estos momentos estamos en un porcentaje muy bueno de vacunas, pero tenemos que seguir, seguir con este trabajo arduo, diario, porque es diario, para nosotros poder, como dice el viceministro y el ministro de salud, alcanzar la inmunidad de rebaño. Por último, le hizo una invitación a todos los jóvenes de la capital araucana para que se acerquen a los puntos de vacunación y se apliquen la primera dosis. Invitarlos, invitarlos a que se acerquen a los puntos de vacunación, decirles de que allá hay un personal idóneo el cual los está esperando para colocarle su biológico y en los puntos que tenemos habilitados y en los horarios establecidos. También dio a conocer que en estos momentos la capital araucana cuenta con suficientes vacunas para el COVID-19.